hola qué tal mis amigos bienvenidos a un vídeo espeluznante del día de hoy en el cual vamos a hablar de la tradicional fiesta de halloween la cual se celebra la noche del 31 de octubre en méxico este tipo de festividades ha tenido mucho auge en común ver a los niños salir a pedir dulces de puerta en puerta con disfraces tenebrosos o creativos también hoy en día estamos vistiendo disfrazando a las mascotas hay unas almas mascotas que se ven súper geniales con sus disfraces la verdad muy muy ingeniosos las personas también suelen adornar sus casas hacer reuniones contar historias de terror o ver películas de miedo esto es la verdad muy muy chido muy cool que que se haga todo este tipo de tradiciones cuál es el verdadero significado del halloween el verdadero significado de halloween proviene desde hace más de 2000 años para los irlandeses esta fecha significaba el fin de la muerte y el inicio de una nueva vida el cierre de un año el renacimiento de dios de los campos y de la naturaleza durante esa noche apagaban la luz y esperaban que los muertos no tocaran sus puertas ya que se creía que el portal del mundo de los espíritus se abría y los muertos podían seguir con vida ok pero cómo nació el halloween la celebración de halloween como se conoce hoy en día nació en irlanda en donde los nabos eran abundantes y se utilizaban como faroles que debido a la gran hambruna irlandesa muchos emigraron a varios países principalmente llegaron a los estados unidos y llevaron esta celebración donde ahí los nabos se cambiaron por calabazas y se agregaron más creencias como las brujas fantasmas dráculas duendes monstruos etcétera entonces desde ahí por el cual surge la festividad o la fiesta de halloween y este obviamente tuvo tradición en méxico la cual se celebra el 31 de octubre y el primero de noviembre la noche del 31 de octubre se celebra el día de las brujas o halloween pero el primero de noviembre se celebra el día de todos los santos o día de los muertos una celebración propia de méxico en la que los mexicanos acostumbran visitar las tumbas de sus familiares o amigos y colocar ofrendas en sus hogares junto con veladoras que iluminen su camino en cuál es su historia entonces pero nosotros les traemos algo muy bonito en el cual hay unas mascotitas las cuales se han disfrazado y nos regalaron la imagen para que nosotros se las pudiéramos mostrar entonces vamos a ver estos lindos disfraces ustedes mismos vean cuál es el más bonito déjenos el comentario y pues vamos con el vídeo el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!